Me muerdo los labios para no llamarte, me queman tus besos, me cingue tu voz Pensando que hay otro que pueda besarte, se llena mi pecho de rabia y rencor Prendida la fiebre, brutal de mi sangre, te llevo muy dentro, muy dentro de mi Te llego y te busco, te odio y te quiero, y tengo en el pecho un invierno por ti Te odio y te quiero, porque a ti te debo, mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero, triste el milagro, la espina que duele, y el beso de amor Por eso te odio, por eso te quiero, con todas las fuerzas de mi corazón No quiero nombrarte, y busco en las copas, el vino de olvido que nunca se da Pensando arrancarte, busco en otras bocas, el fuego que borra tu beso inmortal Y todos inútil, ni copas, ni besos pueden separarte, separarte de mi Te llevo en mi sangre, te odio y te quiero, y tengo en el pecho un invierno por ti Te odio y te quiero, porque a ti te debo, mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te debo, por eso te odio, por eso te quiero, por eso te quiero, con todas las fuerzas Te odio y te doy, por eso te quiero, por eso te quiero, con todas las fuerzas de mi corazón